¡Vamos! Señoras y señores, queremos darle un fuerte aplauso, en homenaje de todo corazón, a nuestro histórico capitán, ¡Lucas Giovin! ¡Vamos! ...con el rover de primera división, por lo que jamás olvidaremos su encominante esfuerzo con la camiseta cementera. A nombre de Unión La Calera, nuestro gerente general, Martín Iribarne, hace entrega de un reconocimiento al eterno capitán. Gracias, gracias, muchas gracias Lucas, por siempre la memoria y el corazón de todos los hinchas de Unión La Calera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!